Hola a todos y bienvenidos a Star Wars Jedi, The Fallen Order Review Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué es lo que podemos decir de este gran juego de Star Wars? El apartado gráfico, el cual es absolutamente sublime, es coqueto, es hermoso, es bonito, se ve bastante bien, se ve como un juego de la actual generación, o mejor dicho, con gráficas a la altura de un triple A del año 2019-2020. Vemos con lujo de detalles todo el universo Star Wars que el juego nos puede ofrecer, como las naves, los sables láser, los personajes, los planetas, etc. De aquí me agarro para comentar este punto, los planetas. Si bien no son muchos los que podemos explorar, sí están muy bien detallados y muy distintos unos de ellos, unos de otros, mejor dicho. Desde el frío planeta Ilum, hasta los bosques de Kashyyyk, todos totalmente detallados. Cada uno, por supuesto, con su atmósfera distintiva. Como dije, Ilum, un planeta totalmente frío, de hielo, nieve. Y Kashyyyk, todos sabemos cómo es Kashyyyk, lleno de árboles gigantescos, lleno de flora y fauna que nos quiere matar, el planeta natal de los Gookies. Tampoco hay mucho que agregar del apartado sonoro. La saga Star Wars, tanto en las películas como en los videojuegos, nos tiene acostumbrados a una banda sonora sublime, y aquí por supuesto que no es la excepción. Ahora hablemos un poco del gameplay. El manejo de nuestro personaje es bastante fluido y se siente muy bien. Se siente suavecito y bonito, como les digo yo. Sin perjuicio de que a veces algunos saltos, por algún extraño motivo, pueden salir algo toscos y hacen que nos caigamos al vacío, pero nada que nos pueda arruinar la experiencia. Desde un inicio que manejamos nuestro sable láser, y mediante avanzamos la historia, podemos conseguir poderes de la fuerza como el de tirar o el de empujar, más los poderes que nosotros podamos comprar vía puntos de meditación que nos entrega el juego. Además, nos podremos curar mediante steampacks, cuyo número es limitado, y podremos ir aumentándolos si encontramos las respectivas cajitas que los contienen en los diversos planetas donde tendremos nuestra aventura. Los planetas tienen cada uno su atmósfera, su flora, su fauna y sus secretos, además por lo general de una gran cantidad de imperiales para hacernos más difícil el día. En cuanto a los secretos, estos suelen ser algo decepcionantes a mi parecer, ya que por lo general, suelen contener diversas ropas o skins para nuestro personaje, nave, etc. sin aportar mucho más que eso, que un cambio visual, sin poder conseguir poderes magistrales o objetos únicos, simplemente algo extremadamente visual, nada más de ello. Así que es por este punto que a mi parecer nos llama mucho la atención a explorar para conseguir todos los secretos. Sin embargo, hay algunos que sí valen la pena, y si bien pueden ser contados con los dedos de la mano, estos estarán muy bien escondidos, porque son muy pocos los que valen la pena, como aquellos que aumentan la cantidad de steampacks para jurarnos, ya que creo que partimos con dos o tres, no me acuerdo muy bien, y claro, se hacen muy pocos si queremos poder terminar el juego respirando tranquilos y no apretaditos. Un punto relevante a mencionar es el hecho de que da la impresión de que el juego intenta emular en muchos aspectos a los juegos de Dark Souls, y eso queda patente en diversos puntos. Partiendo por ejemplo con los puntos de meditación, donde recuperamos nuestra vida y, o, aprendemos habilidades nuevas, que es similar al sistema de hogueras del mencionado juego. Tenemos el sistema de curación con los steampacks, o los frascos de Estus, o la misma dificultad que es bastante más elevada a cualquier juego de Star Wars que hayamos experimentado hasta ahora, salvo por supuesto a los de Super Nintendo. Sin embargo, a pesar de que lo intenta, no llega a los niveles de dificultad de los ya referidos Dark Souls. El juego lo intenta, el juego lo trata, el juego quiere. El juego no es un paseo por el campo, no vamos a terminar del juego al 100% sin recibir un blasterazo, sin ser masacrados un par de veces, sin ser atravesados por algunos sables láser, pero en ningún momento llega a ser frustrante no poder pasar a alguna parte, o no poder eliminar a algún jefe. Tanto los enemigos comunes como los jefes nos pueden eliminar una o dos veces, a veces tres, pero luego de eso ya podemos pasarlo sin problemas, no nos vamos a quedar extremadamente pegados como puede pasar en los juegos de Dark Souls. Además, de todas maneras, al estar en el universo Star Wars, los enemigos se ven algo limitados. Así que, además de enfrentarnos a la distinta flor y fauna que pueda tener el planeta, los enemigos por lo general consisten en un popurrí de soldados imperiales, ya sea los Stormtroopers comunes y corrientes, algunos con sus bastones eléctricos, en definitiva una variedad de ellos, pero fuera de ello no hay mayores diferencias, a diferencia nuevamente de los juegos de Dark Souls, donde teníamos una gran diversidad de enemigos, o el de todos de ellos más raro, extraño, escalofriante, tenebroso, etcétera, etcétera. En definitiva, el juego apunta a la dificultad de Dark Souls, pero no lo logra. Y si querían copiarle algo además, debieron haberle copiado la teletransportación entre hogueras o en este caso, entre los puntos de meditación, para hacer más fácil el planeta en el cual estamos, si queremos explorarlo al 100%. En definitiva, apuntó ya, no lo logró. La dificultad del juego es elevada, sí, llega el Dark Souls, no, pero, ahí está, no intentaron. Antes de terminar, sí, el apartado del gameplay, me quiero referir brevemente al sistema de poderes de la fuerza. Como lo mencioné, tenemos los que sí o sí el juego nos da mientras avanzamos en la historia, y el resto podemos comprarlo nosotros en los puntos de meditación. Sin embargo, gran parte de estos poderes son derivados de los poderes principales. Por ejemplo, el juego nos da el poder de empujar, y nosotros podemos comprar el poder de empujar a muchos enemigos a la vez. ¿Se dan cuenta? Es simplemente un upgrade al poder que ya el juego nos regaló. Hay alguno que otro que es distinto, por ejemplo, hay algunos que mejoran nuestra salud o la cantidad de vida que nos curamos, pero, en definitiva, no deja de ser que los poderes están limitados, y me es imposible no compararlo con los clásicos Star Wars Jedi Knight, tanto el Jedi Outcast como el Jedi Academy, donde tenemos un amplio abanico de poderes para utilizar, como la protección de la fuerza, la absorción del truco mental, los rayos de la fuerza, etc. Y acá, en cambio, tenemos empujar, tirar, y uno que otro más. Sería todo. En cuanto a la historia, esta es entretenida y llamativa, y en un resumen máximo, podemos decir que la aventura consiste en conseguir un Holocron Jedi, que es un aparatito, por si ustedes no saben, místico que contiene información. Es como un pendrive de los Jedi. Que en este caso, contiene toda la información de los niños sensibles a la fuerza, por la cual nuestros protagonistas podrían eventualmente reconstruir lo que es toda la Orden Jedi, la cual fue eliminada ya que el juego se ubica en plena época imperial. ¿Y será esta? Una carrera, la de conseguir el Holocron contra el Imperio, que también quiere tenerlo para sí. No diré más para no spoilear si es que todavía no ha jugado el juego, pero ese es el resumen de la historia más o menos principal. Los personajes son queribles, en especial nuestro protagonista, el buen Kal, que si bien es un joven Jedi, se suele ver bastante maduro en todas las situaciones en las que se encuentra. Y también lo podemos comprar con otro joven Jedi llamado Anakin Skywalker, que al menos en las películas era un sujeto llorón. Aquí no, aquí es un tipo maduro, es querible, simpático, muy bien por Kal. Muy bien logrado el personaje. Sin embargo, al hablar de los personajes, hay uno que encontramos muy cerca del final y que se une a nuestro equipo. Y si bien hace una o dos cosas relevantes, quedé con ganas de verle más en el juego. Aparece muy, muy al final. Y quién sabe, quizás aparezca en alguna próxima entrega, ya que el final da a entender de que todo está dado para que así sea. Y ojo, que es como una nueva aventura, una nueva historia, porque la historia de The Fallen Order comienza y termina aquí, en The Fallen Order, sin quedar ningún cliffhanger al final, sin quedar con mmm, ¿qué pasará acá? Veremoslo en el próximo juego. No. Y eso se agradece, eso se agradece bastante, de que un juego comienza y termina en el mismo juego y no quieran alargarlo más con DLC, expansiones, etcétera, etcétera. Me refiero a expansiones y DLCs obligatorios para continuar la historia, porque sabemos que muy probable que salgan, si es que no ha salido ya, algunos DLC para este juego con historias paralelas o misiones concretas. Puede que sí, puede que no, pero a lo que yo voy es que la historia principal comienza y termina en el mismo juego. En definitiva, gente, es un muy buen juego, es considerable tanto en dificultad como en extensión, mucho que explorar y bastante rejugable si es que queremos conseguir todos los secretos. Te encantará si te gusta el universo Star Wars y si no, de todas formas, lo pasarás muy bien porque es un muy buen juego. Y bueno, gente, muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Ciberjuega. Si les gustó este video o review editorial, compártanlo con todos sus amigos para que sí puedan conocer la magistralidad de Star Wars Jedi The Fallen Order. Además, síganme en Twitter, agrégame a Facebook, síganme en Instagram y nos veremos en algún próximo video por aquí o por allá. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. 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 Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day packages特別 And we'll be right up We will see We will be